La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por seis meses al entonces jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Barranca Bermeja, Gustavo Adolfo de la Osa Sánchez, en el 2013, por el otorgamiento irregular de pensiones de jubilación. De acuerdo con el Ministerio Público, se demostró que el disciplinado omitió revisar los actos administrativos a través de los cuales se reconocía la pensión a 14 personas sin el cumplimiento de los requisitos legales. Con este comportamiento, el exfuncionario actuó en contravía del ordenamiento jurídico afectando dinero del Tesoro Público, sentencia la Procuraduría Regional de Santander que calificó la falta como grave a título de culpa en fallo de segunda instancia. Teniendo en cuenta que el entonces jefe de la Oficina Jurídica ya no es servidor público, el tiempo impuesto como sanción se convertirá en salarios equivalentes al monto de lo devengado al momento de cometerse la falta.